Amplias vistas del mar del Océano Pacífico, playas del murciélago en Mante, Ecuador. Algo muy hermoso que me trae gratos recuerdos de nuestra breve estancia allá en Erja, en Benidorm. Bueno, saludos desde Mante, Ecuador, provincia de Manaví, a la señorita especialmente, la cual nos dio ese lujo, ese privilegio de llevarnos a disfrutar cosas hermosas de España. Algo que yo conocía por las noticias, pero nunca tuve el agrado, la suerte de llegar, pero llegué con la señorita. Gracias a la señorita. Y aquí desde el Hotel Yormari, amplias vistas de las playas del murciélago. Aquí estamos, todos puros complejos hoteleros de todas las categorías. Y aquí está el resto de la family disfrutando de la piscina del Hotel Yormari. ¡Saludos! ¡Hola, Yanita! ¡Hola, Yanita! ¡Saludos desde Mante y Manta, murciélago! Ahí está, desde Manta para Diana, en Salamanca, Burgos, España. ¡Saludos, Yanita! Cuando venga, cuando venga otra vez a la playa, claro. ¿A ver? A usar los hilos. A usar los hilos. Ahí está la cuñada y la concuñada, esperando a las que venga para llevar a las playas también dice. Así es, filmaciones, se lo mantiene a Huawei de Quebec de Ecuador aquí en Manta. Un reportaje en vivo y directo desde las playas del murciélago del Océano Pacífico, Manta, Ecuador. ¡Saludos, Salamanca! ¡Saludos, Burgos!